Hola, así que Kanesuba es un anime de comedia sobre un ordenado útil, una diosa inútil, la lanzadora de bombas nucleares más adorable que hay, y un fanático promedio de Dark Souls y Elden Ring, en una disparatada misión para matar a un rey demonio. A primera vista, parece que no se le ha dado mucha importancia a la construcción del mundo. Es decir, cómo se ha creado el universo, cómo interactúan sus habitantes, su sistema de magia y todo lo demás. Pero si lo observas más detenidamente, es un intento ingenioso de construcción de mundo. Verás, Kanesuba es un anime parodia, que se burla, parodia y ridiculiza casi cualquier otra historia isekai que exista. Así que los espectadores que ven y disfrutan de este tipo de anime son gente ya familiarizada con los clichés del hínime en general, y con el isekai en particular. Por lo tanto, no es necesario tener una extensa construcción del mundo, y un bombardeo de exposición detallando todo en este mundo. Incluso aquellos que nunca han visto Kanesuba estarán familiarizados con cómo se supone que todo funcione. Tomemos a Kazuma, por ejemplo, como tantos otros protagonistas de isekai antes y después que él, es un net total, disfrutando de sus videojuegos cuando Tractor-kun, o mejor dicho, Tractor-kun, hace su aparición. Ahora, en lugar de salvar heroicamente a alguien, demostrando así su personalidad defectuosa y desinteresada, las acciones heroicas de Kazuma son el resultado de un completo malentendido. Nadie corrió peligro realmente, y Kazuma, muriendo de un shock en lugar de ser atropellado por Tractor-kun, tuerce las expectativas del espectador sin ser completamente ilógico. Después de eso, a Kazuma se le ofrece una segunda oportunidad, y, justo como en el juego Second Life, Kazuma es transportado a un mundo con reglas similares a las de un videojuego. Al igual que el chico del smartphone de isekai no smartphone, que puede llevar su smartphone y un montón de bendiciones a su próxima vida, a Kazuma se le ofrece la oportunidad de una segunda vida. Poderes superlocos. Luego vemos cómo se supone que debe ir. Kazuma elige un poder y luego lucha para derrotar al rey demonio. Kaguya, el tipo con pinta de marina espacial y sus dos compañeras, literalmente vestidas de manera insuficiente, encarna esa expectativa. Pero Kazuma tuvo una muerte tan cómica y llevó una vida tan patética que Aqua comienza a burlarse y ridiculizar tanto a Kazuma que ella misma es elegida para acompañarlo a este nuevo mundo valiente. Seamos sinceros, el mundo no era tan bueno ni fantástico como los espectadores podrían esperar. Es peligroso y mortal. Y ahora Aqua y Kazuma, como ninguna de las dos tiene habilidades útiles, tanto la diosa como la Ned tienen que trabajar por primera vez en sus vidas. Y con trabajo me refiero a labor física. Es todo lo contrario de, digamos, ¿no es así? En este nuevo mundo acaba con un grupo de soldados de élite fácilmente y después elimina una unidad de élite junto a lo que llaman ángeles de máximo nivel. Kazuma, Aqua y luego Megumin y la Latina forman básicamente el equivalente en el anime de los Simpson. Al igual que los Simpson, parodia y subierte las expectativas establecidas por las bromas recurrentes y las comedias de los años 80. Konosuba subierte lo que la gente esperaría de una historia isekai que se había contado infinidad de veces antes del lanzamiento de Konosuba. Konosuba tiene una construcción de mundo brillante porque sabe aprovechar los tropos, clichés y expectativas del mismo. Por ejemplo, no necesitamos una explicación detallada del sistema de magia. Se basa libremente en D&D, con muchos hechizos tomados directamente de allí. Y dado que D&D es bastante popular, no hace falta detallar al extremo cómo funciona todo. Esta ingeniosa forma de construir el mundo también está muy bien reflejada por Kazuma y su grupo de aventureros. Es el clásico D&D. Tenemos un pícaro, un luchador cuerpo a cuerpo, un sanador y un mago que inflige daño. Pero aunque Kazuma es bastante astuto y reflexivo, con niveles y habilidades limitados, usa ingeniosamente las habilidades que tiene, incluso derrotando a Kaijuya. Un protagonista cliché increíblemente poderoso al robarle su espada y luego dejarlo inconsciente con ella después de un ataque sorpresa. El resto del grupo es un infierno para cualquier otro aventurero, como se muestra cuando Kazuma cambia brevemente de equipo en los libros. En teoría, Megumin es un demonio carmesí, parte de un legendario clan de lanzadores de magia con una destreza mágica superior. Pero su naturaleza Chunibyu y su negativa a aprender algo más que magia de explosión o incluso a mejorar su reserva de maná, la convierten en alguien que sólo sabe hacer una sola cosa. Jugadora, que disfruta ser derrotada y humillada por los enemigos, hasta el punto de no acertar ningún golpe y convertirse en el saco de boxeo de todos. A pesar de ser, en teoría, una poderosa y capaz cruzada. Aqua, la diosa encarnada, ya ha maximizado su inteligencia, supuestamente en el nivel 1, ya que no logra comprender lo dañinos que son sus ataques. Aunque sus adversarios se retuerzan gritando de dolor, ella tiene todo el poder pero ni idea de cómo usarlo efectivamente. El grupo de Kazuma es tan disfuncional que el Nid es la única persona capaz de mantenerlos unidos. Vale, adiós.